Accesorios de moda con el sello de Adelina Bayer. Siempre decimos que los accesorios de moda son piezas infaltables a la hora de armar el vestuario para una salida y de acuerdo a las texturas y tonalidades se convierten en verdaderos protagonistas. En la gama de los grises, Adelina ofrece ponchos artesanales, sombreros muy sobrios y guantes de lana como forma de mitigar los fríos del invierno. A la hora de imprimir brillos, la combinación con plateados y strass es una apuesta tan elegante como discreta. Aros con filigranas, gargantillas, prendedores a contratono y algo de reptil en composé. El rojo vermellón es un color vibrante y seguro en sí mismo, ideal para contrarrestar a las tonalidades neutras de la temporada. En esta gama hay disponibles ruanas como la que le mostramos, con cuello tipo bufanda con detalles de piel que se repiten en el sombrero, que son tendencias de invierno. Multiplicidad de collares y gargantillas, haciéndolo todo muy barroco y muy cargado. Negros y plateados en perfecta armonía de tonalidades. Todo vale a la hora de combinar. Riqueza de materiales y texturas que se incluyen en prendas de cuero y pieles varias. Sombreros de paños de lana y piel. Guantes y carteras sobres con tachas audaces. Realzan las manos, variedad de pulseras y anillos y muchas cadenas con dijes de flecos y metálicos. Si la invitación es para una fiesta, todo lo que le mostramos es muy combinable, con brillos y transparencias. Si busca un efecto vintage, a no dudar, el cobre es una muy buena elección. El abanico de posibilidades es muy amplio, con aros, gargantillas, pulseras y relojes. Puede optar por una pieza importante, única o elegir la superposición. Se acerca el Día del Amigo, el próximo 20 de julio, y Adelina Bayer tiene lo que necesita. Este regalo único para esa persona tan especial.